Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Vivo Y01. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Información del teléfono, es la última, y aquí pulsamos Información de Software para ver el número de serie que está aquí y para ver el número IMEI pulsamos Estado y el número IMEI aparece aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, dejen mi tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.